Que muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno Y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete ¿Quién es ese? Ay, Chayanne Escuchando la entrevista, ya lo fuck sin censura Yo acepto que tú te fueras, con mi propia competencia Pero que diga esas cosas, esto es mi media vergüenza El penco te abuelto risa, y Luis salió a celebrar Ahora pa' hacerme público de música, Chayanne Y a ti Santiago Matías, yo pensé que tú eras serio Ahora yo te aborrezco, con la fuerza de mi pueblo A ti malgo te gustó, contéstate con certeza Respondiéndole a Santiago, te arrastraste la cabeza Pero como diría Leonel, tengo siete locas, metido en la piscina Poseo un quito mayor a seis, pero menor de ocho De enanedadas que padecen de trastorno mentales Introducida en un hueco hecho en la tierra Que contiene líquidos sagrados llamados H2O Seis me rocean del afamado líquido Y una estimula mi deseo de vivir Aunque yo no soy celoso, soy yo por mi mujer pereo No puedo ver a Chayanne, si quieren los videos A los quince de mi hija no lo puedo celebrar Solo pa' que no me pidan Bailemos en tiempo de vals Alex Malarón Escúchame de nuevo Malgoz Alegría Y Leonel La Para